Hola amigos, hoy estoy muy emocionada de cantaros una canción especial con gran importancia emocional para mí. La escuchaba en la radio cuando estaba en la secundaria y aprendiendo español a los 15, 16 años. Y además de aprender en la escuela para divertirme, escuchaba la radio en California porque había muchas estaciones en español. Y esta era una de mis preferidas. Así que es una canción antigua muy conocida y muy divertida. Se llama El sol no regresa por la quinta estación. Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma Más del quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no es la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación Sueños de habitación Hotel de carretera Y unas botas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa